Tú no tienes esta nueva temporada con Ia Cardi, todo al empezar el programa, ella tiene noticias, actualidad, a su modo, así que empiezan las noticias desde ahora, ya. Nos contan a mi modo, si es lo que vimos todos durante esta semana, ustedes vieron en la noticia que encontraron a una mujer muerta en Quillota, ¿cierto? Igual que lo mandaremos con dolencia a la familia, pero insultarla porque no pueden encontrar a la culia muerta sin zapatos. A mí me pueden encontrar en pelota, viola, culia, sin cartera, pero sin tacu, que podreza. Afan a que la mujer en la posta le haya puesto algo, alguna wea, igual que hace a otra mujer que lamentablemente la mató en la pareja a golpe, pero fue considerado porque la fue a dejar en la posta muerta y eso sacada. Eso también, aparte que era atendible porque le sacaba la chucha, porque la wea era muy maraca, la gente quiere maraca y hay que golpearla. por eso yo jamás he recibido de una cachotada de una pareja porque soy el ejemplo de la decencia y la virtud porque la que puede ser decente puede y la que no grita a ella otra cosa que me sorprendió es de sobremanera las noticias que también tienen que preocuparse de la cantidad de feminicidios que hay ya basta por un niño que se levantan maricones porque ya no somos de formado ya la población es casi 90% hueco y si no son hueco los gays igual nos convierten en hueco es como cuando la amiga mujer etero va caminando con su amigo cola en la calle y la amiga le dice mira que rico sea un naya amiga hueco y la amiga queda como está insegura si es hueco amigo como el paquedano y el está puente alto y el otro que es hueco y sigue caminando y viene a otro más y dice que rico él también es que el amigo no pero igual le gusta un huevo uno es como un evangelio convierte a la gente de una manera impresionante en maricones así que por favor ya basta con todo eso ya basta con los feminicidios por favor dejen de matar mujeres y sin el hueco que somos más adinerados porque a los gays no nos interesa que a nosotros nos rogan de hecho nos encanta porque un asalto sin violación no es asalto entonces si te asaltan y te violan viene un beneficio detrás de este robo tan grande que les hacen a uno porque a mí no me interesa a mí yo no he llegado delincuenta a saltar y me dices ¿qué querís? ¿qué querís? ¿todo? ¿qué pasó todo? ¿qué pasó? ¿vamos a la casa? ¿te quiero robar todo? ¿róbate todo? ¿te arriesgo un cambio para que te lleves todo? el hueón me tiene que culiar y cuando me culie o se va a ir tan solo con todos mis cosas se va a ir con una cantidad de enfermedades veneros con chocotones que trabaja con la enfermedad ¿qué tal? la va a ser una alpargata al lado del porque el viejo culiado es el inspector de la caca por andar chupando distintas zorras si la zorra es muy peligrosa la zorra quiere delincar pero también tiene proteína que es súper importante así que no se olviden informarse durante todas las semanas de todas las noticias que suceden porque todavía nos podemos sorprender más y todavía nos podemos reír de todas estas cosas interesantes que pasan y por sobre todo ayudar a la gente que más lo necesita excepto la de la teletón porque jamás va a caminar en ayuda eso las noticias que es un trabajo junto a con mi taca Santiago un grave hecho ocurrió no en Santiago pero sí en España así que le vamos a dar inmediatamente las condolencias a la familia que tuvo un accidente cruzando un puente a 190 km por hora esta familia venía después de vacaciones mamá, papá, hijo mayor, hija de al medio y la niña de 7 años que fue la única sobreviviente en este trágico accidente en el cual el papá por hacerse gracioso aumentó la velocidad a 220 km por hora y saltaron desde un puente desde Mallorca a España donde volaron como por 30 km hacia la altura giraron en el aire los niños en ese momento no sabían lo que estaba ocurriendo porque creían que estaban en Fantasylandia o en Disney World dado la velocidad del giro cayeron impactados dentro del agua al caer el auto en el agua explotó y la única sobreviviente es la niña de 7 años por lo cual España dijo que ella tenía mucha suerte yo encuentro que soy mala hueá porque la hueá se quedó sola pero si tenemos otra noticia realmente importante y es que Chile ganó con Bolivia 3-1 hasta ahí nomás la alegría porque montones de delincuentes salieron a celebrar al centro de Santiago en la capital y todas las personas que vivimos en Providencia en el sector de la plaza Pedro de Valdivia Bilbar bueno como siempre la gente reflejando su pobreza en mí vivimos afectada porque todos estos delincuentes ninguno tuvo una erección porque estaban tan borrachos por celebrar ese partido que ninguno se pudo culiar a nadie el único que se ha culiado últimamente a gente es el violador de Puente Alto que realmente sobre deberían castrarlo y poner ese pene en un altar ese pene merece estar en un altar, castrarlo y ese pene ocuparlo todas nosotras que de repente salimos a buscar algún tipo de delincuente por la vida pero estamos muy contentos que le hayamos ganado a Bolivia Bolivia seguramente los jugadores venían con tierra a los ojos porque la única hueá que tienen en su país es tierra así que ojalá que esa salía al mar que ellos están pidiendo no se les dé lamentablemente yo hermanos bolivianos los quiero mucho, no tengo nada que pregunté pero a nosotros nos costó la hueá por hueona y nos vamos a ir a regalarle agua así por las pulas ¿cómo vamos a abrir una hueá? aquí en cine nos estamos pa' estar cruzando hueán y chucha, llérense a la vín, hace piscina, paña, 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 paña que quieran, esa es la mejor solución que puede tener eso es más información de la otra semana aquí en la noticia en el fuego de la foto ¡Un aplauso! ¡Ya! Somalia Las noticias al modo de Coni Dacati Muchas gracias mi compañera que tiene bulimia con Alzheimer porque Coni se le olvida vomitar Ya, 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 si vamos a dar la noticia en serio porque esta semana realmente ha sido consternada para la quinta región ya que en una familia se estaba celebrando el cumpleaños de una niña de 6 años el padre luego de que terminó la fiesta le dio muerte con 27 puñaladas a la señora por no haber comprado velas grandes después este se vio a la fuga y se suicidó, se colgó pero fue un asesinato muy preocupado porque antes de colgarse llamó a la familia de la gente para decirle que la otra estaba muerta en la casa para que la fueran a buscar inmediatamente y los vecinos no sintieran el olor a mierda del cuerpo que se estaba putrefando por las 27 puñaladas que le dio el hombre harto cagado el hombre en todo caso porque podrían haber sido 50 puñaladas porque el cuerpo igual siempre da para más la gente de Sudáfrica por favor le mando un saludo super importante a toda la gente de Sudáfrica que esta sufriendo porque ya desconecten a Ernesto Mandela si ya esta puro hueveando el viejo robó harto oxígeno más encima negro su cercana bueno y ese discriminador en el punto va a decirlo tanto tanto que potencian a los negros pusieron a Michelle Obama como ícono de las modas unas ex escladas mi amor por favor si los negros para lo único que están es para que abaniquen a los blancos para nada más la única razón por la cual en la olimpiada los negros salen ganadores porque toda la vida han estado acostumbrados a correr porque si no les sacaban la chucha de ativazo por esa es la razón por la que ganan y le mando este mensaje super importante porque ya estamos en las primarias tenemos muy pronto elecciones presidenciales a toda esa clase obrera a todas esas clases forzadas a todas esas personas que trabajamos y luchamos a toda esa gente común y corriente las condes, los burros, la de esa providencia y parte de miño y ojalá no voten por las personas que no consideren que van a ser un presidente bueno para este país voten por quien ustedes realmente consideran aparte que sin la clase obrera nosotras no seríamos nada porque tendríamos que echar nosotras mismas las cosas a la bolsa y eso sería absolutamente así que preocupense de votar por alguien importante y todo el apoyo para todos los que andaban dejando la cagada hoy día por una educación gratis y vamos a seguir luchando por la misma yo como estudiante que hicieron que iniciaron la Universidad del Pacífico igual apoyo a todos los estudiantes que van al centro hoy día me llevaron presa y yo andaba comprando no tenía nada que ver pero igual siempre se tienen que llevar retenida a alguna ABC1 que anda por ahí en cuanto al tiempo no se olviden que en esta semana vamos a tener mucha lluvia así que la gente que no tiene hogar afirme la casa o clave la en el Mapuche que está viviendo porque si no va a terminar viviendo en San Pablo porque el agua le va a llevar todo lo poco y nada que tiene en el horóscopo de este mes no tengo idea cual será pero lo único que se tiene que preocupar son cáncer la música de la noticia desde ahora ya hoy soy como la consola sabe Santiago Contenada a la gente de la quinta región por la marejada que tuvieron terriblemente se llevó a muchísimas personas menos mal que se llevó a toda la gente que la quinta región no necesitaba así que cada vez estamos limpiando más el país las lesbianas partieron corriendo porque quedó una ola de choros en toda María de la playa el cochayuyo las colas se volvieron locas porque al fin se pudieron meter algo que no venía infectado ni con María Roja ni algunos virus varios Egipto absolutamente con golpe de estado hasta las momias salieron a protestar todos desilusionados y condenados por esta terrible tragedia más consternada está toda la gente que murió en un incendio de un edificio lamentablemente esto fue provocado porque no faltó la enferma que dejó un pito perdido en la cama y se consumió absolutamente todo lo bueno de esto es que el bombero rescató el cachito en el tiempo le informamos que absolutamente todo va a estar destruido porque muy pronto se avecina un terremoto así que por favor las personas prepárense guarden droga guarden vodka cocaína jugo naranja la que toma con vodka naranja la que toma pizza popper todos los tipos de droga porque tienen que saber en un futuro cuando se entierran todo esto quien la gente aquí en este país es absolutamente drogadicta porque no existe ninguna que no sea drogadicta consternados también estamos todas las ex alumnas de Carmela Carvajal porque se tomaron el colegio es tanta la educación de este colegio que las hueonas se lo toman en vacaciones es realmente maravillosa así que en las elecciones también estamos todos muy contentos porque ya tenemos las primarias más que resueltas y en noviembre para que tengamos en primera vuelta un nuevo presidente para este país lamentablemente yo no me pude postular porque todavía este país no está capacitado para semejante profundidad de hoyos no se olviden que mañana la restricción vehicular es para los autos terminados en 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 así que solamente podremos salir las que tenemos un jet privado muy bien y ahora nos vamos con los ponis ¡Venezuela! 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 ¡No, mentira! ¡Santiago! Hoy día les traigo la noticia chicos para informar de todo lo que ha acontecido esta semana realmente terminó una semana bastante trágica después de todo lo que ha acontecido dentro de nuestro país impactado está la gente de la comuna de La Pintana donde encontraron una mujer muerta, apuñalada y violada a través de otro hombre la cosa que yo, en manera personal, creo que la mujer sí se merecía la muerte porque la dura salió a la sedera, venían a fumar pasta base así que la coche su madre no tenía mejor destino que ser violada y asesinada así que el culiao que está preso va a más que lo suelte porque al final hizo un bien porque hay un delincuente menos también están condenados los niños del colegio porque vieron la noticia supongo y todos están informados de este niño que se asignó con un lápiz big en el ojo realmente impactante porque los lápices big tan arco caro como cuando están luchando a perder en el colegio porque los que vieron las noticias real se dieron cuenta que el colegio era arco pobre pero tenía una pizarra contiza, eso quiere decir que la weá era ordinaria, pobre, pero iba a morir y el cabrón chico se asesinó supuestamente porque él le hacía bullying en el colegio cosa que yo no creo que sea así porque no era ni gordo, ni feo, ni negro, ni de otro país ni la mamá era nana, ni nada yo creo que él lo discriminaba porque seguramente había en el colegio y en el baño y le vio que tenía el pico chico y más contentado están todos por el incendio que hubo en un departamento donde un abuelito que dependía de oxígeno primero sacaron a la señora y el viejo explotó con el tanque porque él dijo yo no me voy solo y se llegó a la familia de los dos departamentos de al lado el viejo culiao y explotaron todos juntos como explotó una vez Camiruaga realmente impactante porque de esta gente solamente quedaron las cenizas por lo menos cuando Camiruaga explotó las langotas tuvieron que comer así que esas son las noticias de esta semana pura tragedia, ojalá que nos sigan sucediendo tragedias porque si no voy a seguir disfrutándolo cada día más ahora sí viene el tiempo estados unidos ella está enferma ya no, comienza tú ya de nuevo sí ya de nuevo tengo que saludar a Cristina ya tú soy Constanza y tú Estefania ya Pablo Norador y tú ya 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 Pablo Norador estoy yo y parezco a la.. eh.. no, a nadie ya ahora ya ahora Wendy Surka gracias por acompañarme a Huerto de Crusty es limpio eh ay hoy he llegado contentados a todo el mundo por el asignante que une el Mont Feria Center, así que ojalá que por favor se ponga en la fila en cuanto a la seguridad hazme la señal para la gente, se me va a mudar, por favor todo el personal de seguridad del Mont Feria Center, porque lamentablemente un niño de 10 años cayó del tercer piso por estar jugando con la silla y cayó afuera de la heladería Sauri a lo que la mujer le dijo, ¿de quién lado tienes un salón? ¿pero quién tiene? y el niño no contestaba y la mujer dijo, ya, no ha gastado con la fila lamentablemente la mamá es la más juzgada por no preocuparse del niño porque sabía que era hiperactivo la buena era una arrabilla con corriente, porque no era tranquilo jamás así que realmente un problema más encima para dibujar, donde cayó el cuerpo tuvieron que hacerlo en la división de los tres pisos, así que el que quiera ver el dibujo del cuerpo tiene que ponerse en el patio de Alfred del Mont para mirar completamente el cuerpo destecho cayó en la fuente de agua y la mamá más encima para que perder al hijo perdió un deseo ahora, otra cosa más terrible ¿qué pasó a una señora en su casa? le explotó la olla hazme la mímica para la gente que después me reclaman en la calle y me hacen así una olla a presión en la florida también ¿qué pasa con la florida, señores? por favor, alcalde, después va a ser las pilas, prima explotó una olla a presión en la casa de una señora, primera vez que manda un grito tan grande todos los vecinos estaban felices y contentos porque saben que le estaban metiendo el pico a la vieja pero no, explotó la olla a presión arriba de una cocina más densa así que más densa, por favor, preocúpese de volver a regalarle el rostro, el cuerpo y el cabello que se le quemó a la señora porque quedó bañada en papas y zapatos se denuncia que quería ser charquicán y en otra información más importante todavía es requisitar al cargador del loto de los mil doscientos millones de pesos que están acumulados igual por la semana porque el hombre murió de un infarto y era solo y en otra noticia queremos también informarle sobre los comuneros mapuche que están obviamente en la ciudad de Bucco protestando por la muerte de uno de esos gente eh, gente... ¿Le mandaron contigo con una flecha? exacto, eh, queremos mandarle una fuerza y obviamente junto con Connie... au y déjenme aplaudir a la protesta para que pare la lluvia, por favor... ok, ahí está la noticia bueno, sí, esa es la noticia y mañana, muy importante, ojalá que si sigue lloviendo se limpie un poco el ambiente oye, un montón de casas de flight que te vienen por ahí en algún lugar donde hay un derrumbe ahora hola hola ¿cómo estás Estefania? vamos a comenzar la noticia del día de hoy con una noticia que ha conmocionado a todo el país realmente nosotros estamos muy sorprendidas por la baja de la candidatura presidencial de Longueira lamentablemente en los canales de Televias abiertas nos dieron la información correcta nosotras si tenemos la información, Longueira está con una depresión porque pilló a su señora metiéndole los dedos a la zorra a Evelyn Matei El hijo o cero, obviamente, de su padre Dijo que él había renunciado a la candidatura Ya que el padre Renunció Gracias, Estefane, por explayarte tanto en la noticia Connie, ¿dónde te encuentras ahora? Me encuentro acá, directamente desde la Vega Central Donde vemos un grupo de travestis Que está reunido con los celulares Grabando una modelo de Victoria's Secret Ok, Connie Me dice, me dice Polintero Que está en el zoológico disfrazada de monos Oye, qué cheteño Bueno, tengo que decir, corresponsal en el zoológico Estamos acá, junto con el león Hola A mí me gustaría que las noticias sí fueran más entretenidas Por ejemplo, en España son más entretenidas Pero en Chile les falta como honda, gracia Decir así como Murieron 80 personas porque explotó un avión Fueron, perdieron toda la paleta Los coches suban y los retos están repartidos Y seguramente como se reventaron Se encontraron con Capitán Ay, niña, cada uno tiene la muerte que se merece Ay, ¿cómo me voy a morir vos? Ojalá que instante les salga un diente Y así Oye, me gustaría que así Connie, ¿qué te pasa con dientes? Y todos dientes ¿Y tú cómo vas a morir? A mí Yo voy a morir en un McDonald's así Y voy a morir en un cuarto de libra la maraca Así vaya a morir No, pero lo más importante es que bueno Si se va con Don Geira por algo será Todos los salieron a ver las declaraciones pertinentes Así que posiblemente en las próximas elecciones presidenciales Tenga que votar A, B1, Estefania, B2, Z, Connie D, H positivo David Cardi Y H, N, 1, Estefania Yo tengo la porcina No, pero tú tendrías que votar Por ti tendrías que votar O.M. Obesidad mordida ¿Qué pasa? A esta parece que la hubiese llevado colgando una ventana de un auto de la maraca Casi del pelo Oye, ¿tú es un gang style? Pues en colchón de casa de puta Oye, también vamos a recibir acá Ah, ya, se acabó la noticia Sí, tenemos que despedirla Música, por favor Así que esas son las cortas informaciones Porque hoy día tenemos mucho que entregar en el juego de la botota Así que, señor DJ Y ahora nos vamos con El último Vamos entonces con la película Soy Story Y vamos con Amor Ciego No, y seguimos con Jamás Besada No, y seguimos con Penétrame suavemente Ay, qué rico Y todavía no le metían el pico Porno a morir Y yo me encantaría si ese porno regio Yo, weón, así de 8 Y yo sacaba 3 tetas El 8 día yo pido un pleta a Lucas Solo, weón, a papayamales a Maravio Qué pobre Yo pensé que eso ya no existía Ay, qué ordinario, weón Si no tenés ni siquiera ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo soy amarga Yo no necesito comunicarme con nadie A mí no me interesa ninguna, weón A mí me carga todo Yo tengo complejo testigo geogano Me interesa ninguna, weón, weón Y yo llamé y yo dije Puse voz de hombre Y yo dije ¡Halo! Y una mujer me dijo Hola, sí Y dije Eh, quiero sexto ¿Cuántos años tienes, hijo mío? 13 Y del mismo teléfono Así ¡Bella! Y yo dije Eh, ¿qué se está tocando? ¿Me estoy tocando las cenizas? Y me han tratado así ¿Puede tocarse la vagina? Oh, shit Yo no estoy tocando Pero estoy tocando Yo era un mono, weón Imagínate ¿Vos tú que eres imagina Bueno, no tendrías más arrugada Que sobra con elefantes Amiga, me salió del alma Ok, gracias Connie Lárgate Oye, no Vamos a presentarse También con música Y con el mismo Entusiasmo Ella Modelo del programa Estupenda Hoy día viene WD Vamos a presentarla Y aquí nos va a preguntar Nos va a decir ¿De qué viene Diego? Y yo vengo de Baga ¿Tú de qué vienes, Connie? Yo vengo Es que las mujeres Como que son Malas Para caracterizar cosas Entonces No, yo nada Yo vengo De una simple mujer Como mi corriente Que atiende Un puerto Una representante De los C.M.A.C. Boitán No sé De Gloria De Gloria Yo no me pago Yo jamás Tío caga la cabeza Toma que Aves tú Maraca Ella No te vaya a meter Un huevo por el hoyo No vaya Y vaya a quedar Con el jorado Más chico De lo que tenés Ahora ¿Por qué Te violenta? Ay, tanto Tanto Hacerte la maldad Qué rara Si la maldad Es una realidad En este país Si no, no habría Gente con hambre No habría gente Que se llueve No habría gente Con frío Y seríamos Todas las gente Del sector oriente Felice Igual Si la clase obrera No seríamos Nada Yo me pego un tiro Echa la verdad Y a la bolsa No Que la vamos a pedir Con un fuerte aplauso A ella Hermosa Ya me juego La Bogota Porque Obviamente De la animación Su nombre Más conocido Como José Ordenes En el Facebook Pero ella Su personaje Y su personaje Obviamente Fue catapultado Por ser Payaso En los circos Y se llamaba El Connie Pero después Le hicieron Parece mujer Incluso La Connie Y obviamente La atropelló Una señora Que se llamaba Juan Josefa Dacardi Entonces Le preguntó Connie Se quedó Con el apellido Y Pensó Y se vio en el espejo Y vio que era bonita Pero relativamente El espejo Estaba medio empañado Y Lo hace increíble Su negua Es negra Y su humor También A lo largo De todo Chile Es conocido También por el hoyo negro Que tiene En su espalda Porque no tiene culo Tiene espalda Hoyo Pierna Nada Así que La vamos a despedir Con un fuerte aplauso Con el juego La voz total Estupenda Connie Tacardi Vale ¡Gracias!